Última hora del caso de Daniel Sancho. Marcos García Montes adelanta, en cuando cree que va a declarar el acusado. Además, pide que nos remitamos a los hechos que se han producido, y acudía a las palabras tanto de la médico forense que hablaba de una herida en el cráneo compatible con una pelea, que el coronel jefe de la investigación dijo intentamos engañar a Daniel Pero, sobre todo, incide en estas palabras de la Fiscalía. Dijo que no estaba muy satisfecho y que descartaría la pena de muerte o la cadena perpetua. El letrado se muestra conforme con la actuación del presidente del tribunal. Antes del juicio decíamos que lo había hecho magníficamente bien, con imparcialidad. Lo ha demostrado, dijo que el juicio es el único momento en que se pueden presentar pruebas, y que se somete a contradicción para que las partes puedan interrogar. Y sobre todo, y lo más importante, a la inmediación, que se practiquen ante el tribunal. Entonces, aquí tenemos que acudir a que se está realizando todo normalmente, al que el fiscal del juicio, señor Sawadichay, manifestó públicamente que no podía aprobarse, que fuera un crimen planificado, que no estaba muy satisfecho y que descartaría la pena de muerte o la cadena perpetua. Hay que agradecerle al fiscal que vaya siguiendo el procedimiento y la propia autocrítica. Recordaba también palabras del coronel jefe de la investigación. Manifestó que había múltiples pruebas, pero que intentamos engañar a Daniel. El coronel jefe de la investigación de la isla de de Kofagan manifestó públicamente, Paisan Santeb, que había múltiples pruebas, pero que intentamos engañar a Daniel. Y lo más importante es que la médico forense que declaró del hospital de Kofagan dijo que la herida del cráneo desde el occipital… En ese punto, Joaquín Prat apuntaba que se trata de declaraciones que se realizaron en un contexto y que tienen matices. Porque evidentemente… Todo esto que estás diciendo, Marcos, tú bien sabes que admite multitud de matices y que todo tiene que estar dentro de un contexto. No son frases lapidarias de… Tiene un golpe en la cabeza y es que poco menos que Wynn se cayó en el baño. O engañamos a Daniel no es que le engañamos, es que en una investigación, para conseguir una confesión, utilizas una serie de tretas dentro de lo que es una investigación policial. Al parecer, la portavoz de la familia, Carmen Balfagón, ha apuntado que la próxima semana van a prestar su declaración testigos fundamentales pero Marcos García Montes. No quería adelantar nada. El presidente nos exigió, entre comillas, respeto y lo único que sé de esto es por la prensa o por lo que me cuenta Rodolfo, que yo no lo cuento. Lo que sí podía adelantar es que se van a producir pruebas periciales que para él son fundamentales e insistía. Esto hay que concatenarlo con lo que se ha producido y es que el propio fiscal ya descarta pena de muerte, cadena perpetua y hablamos de prisión, estamos en homicidio imprudente o en homicidio doloso. Y lo que ya se ha producido es que el propio fiscal ya descarta pena de muerte, cadena perpetua y ya hablamos de prisión y estamos en homicidio imprudente o en homicidio doloso. Es el fiscal que es el que acusa y el que va a interrogar, por cierto. Cuando será la declaración de Daniel Sancho? La noticia que tenemos es que va a ser el día uno porque el presidente del tribunal ha dicho que va a ser muy larga. Prefiere que sea ese día, decía el letrado. Añadiendo que esperan que para ese día esperan que esté resuelto el tema de los problemas con el aire acondicionado. Como siempre te leo en los comentarios, pero antes recuerda suscribirte y darle a la campanita para no perderte más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por ayudarme a crecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!